En la necesidad del ser humano por comunicarse, le fue necesario nombrar todas las cosas, plantas, seres y lugares que lo rodean. No podía ser de otra manera. Imagínense el caos que era antes de esto. Cada quien llamando, por ejemplo, al fuego con distintos nombres podía ser realmente muy peligroso. Por supuesto, existen muchos nombres para un solo objeto en diferentes partes del mundo, según la región y el idioma que se hable en este lugar. En nuestro caso, vamos a centrarnos en el español. Esta hermosa lengua que incluso tiene una real academia en donde se autorizan o revocan las palabras desde hace tres siglos a partir de 1715. Animal, vegetal, mineral no solo son reinos de la naturaleza, son palabras que tienen un origen. Ventana, puerta, piso, techo, pared, recámara, azotehuela, azotea, cocina y todas las cosas que hay en tu casa son palabras que tienen un origen y aquí te lo vamos a decir. ¡Ah! Esto es muy fácil, viene de la palabra K y la palabra SA, que es el lugar donde vivo, como y duermo. ¿Listo? La que sigue. ¡Abuelo! ¡Ay! ¿Qué te pasa? No es tan fácil. La palabra casa tiene su origen en el hebreo quizá, que significa tejer y cubrir, ya que las primeras casas eran tiendas de campaña. De aquí surgió en latín como casa, que es una habitación hecha con estacas y ramas que sirve para protegerse del frío o del calor. Y en español significa construcción cubierta destinada a ser habitada. ¡Ja! Esta palabra viene del español portón, que es como una puerta pero grandota. ¿Estás seguro? ¡Ja! ¡Claro! Bueno, no sé, pensándolo bien, creo que viene de latín puertus, que significa pasele compadre. ¡Ay! No inventes abuelo. Puerta en efecto tiene su raíz en el latín, pero no viene de puertus, viene de porta, de la cual se derivan portón, portal o pórtico. A su vez porta viene de portare, que en latín es portar o llevar, ya que cuando se fundaba una ciudad se portaba un arado con el cual se trazaba la entrada. Portal o puerta a la ciudad, y en español es una abertura en una pared o valla que va desde el suelo hasta una altura adecuada y permite pasar de un lugar o ambiente a otro. ¡Ja! Por eso, es casi lo que yo te decía. ¡Ja! Esta sí me la sé, se llama ventana porque sirve para ventanear o espiar lo que hay dentro de una casa. ¡Eres un metiche! ¿Tienes tache abuelo? ¿Eh? ¿Tengo tache malvado? Sí abuelo, porque ventana se deriva de la palabra. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Si no se suscriben, ¿tienen tachepillos? Abuelo, deja de regañarlos. Mejor invítalos a que pongan en los comentarios de cuáles palabras quieren que les digamos el significado. O ya se los dijiste, tú mejor le pregunto por qué se llama cuchara la cuchara. A ver si son tan inteligentes, póngalo en los comentarios. Ya abuelo, tenemos que seguir. Ok, pero suscríbanse. Abuelo, ya me voy, ya me voy. Pero en serio se suscriben o les pongo tache malvados. Ventana se deriva de la palabra ventus, que en latín significa viento. En la antigua Roma, las ventanas servían únicamente para permitir o impedir el paso del viento. Eran de madera principalmente. Posteriormente sirvieron también para iluminar los espacios cerrados, al ser adaptadas y colocar vidrios en su marco. Este es su significado en español. Abertura practicada a cierta altura del suelo en un muro o pared que sirve para proporcionar iluminación y ventilación en el interior de un edificio. Eres un costal de mañas. Qué bueno que tú sí fuiste a la escuela a estudiar. A ver si eres tan bueno. ¿De dónde viene la palabra suelo o piso parejo? Está bien. La palabra piso viene del verbo pisar y del latín pinzare, que significa moler, machacar o batir. ¿Tienes tache, peludo? No creo que moler o machacar tenga mucho que ver con el piso de mi casa. Es más, ni siquiera con el suelo de mi jardín. Te equivocas, abuelo. Sí viene de estas acciones, ya que todo eso lo hacían con los pies y de ahí surgió el verbo pisar. Por lo tanto, la palabra piso en español es la superficie sobre la que pisas, generalmente recubierta de algún material para hacerla lisa y resistente. Está bueno, está bueno. Me convence tu argumento. Pero esta sí que no te la vas a saber. ¿De dónde viene la palabra techo blanco? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Ya estás alboreándome? No, muchacho. Los techos regularmente van de color blanco para reflejar la luz de los focos, lámparas o cualquier artilugio que ilumine por las noches, ¿qué no? Ok, ok, supiste librarla. La palabra techo viene del latín tectum, que significa cubierto y ésta se deriva del verbo teguere, que es la acción de proteger, ocultar o cubrir. Y actualmente en español es la cubierta de un edificio, construcción o de cualquiera de las estancias que lo componen, ya sea externa o interna. Hachis, achi los mariachis, entonces, ¿por qué existe también la azotea? Bueno, no todos los techos son azoteas, pero todas las azoteas forzosamente tienen que ser techos. La palabra azotea es de origen árabe. Su teji, que a su vez viene de sap, que significa planicie o terraza. En español se define como la parte superior plana y descubierta de una casa u otro edificio, dispuesta para poder acceder y andar sobre ella. O sea que si mi casa tiene un techo pero no hay escalera para subir y no hay tendederos ni macetas ni tanques de gas no es una azotea, pues ya me quedó claro. Y ya con ésta me despido. Adiós, pillos. Yo también ya me voy. Adiós. Hasta aquí este capítulo de Dodito Sabe. Espero que te haya gustado y recuerda dejar tus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.